Bueno, acá en la calle Noyabal está la tienda Montblatt y estamos acá frente a estos dos nuevos modelos que han salido y acá están, como siempre, les obligan a poner los precios. Entonces, el de la izquierda cuesta $2,950 y el de la derecha cuesta $2,650. Pero eso no es todo. Ahora viene lo mejor. Mira, qué lindo ese rojito, qué precioso. Y simplemente cuesta $13,800. El de la izquierda $4,600. Ahora, si no tienes mucho dinero, acá hay los más económicos. Estos de acá solamente cuestan $815 y $700 y $600. Gran oferta. Y obviamente todo es en joiro. Confídense.